La Delegación de Defensa en Castilla-La Mancha, subdelegación en Toledo, ha organizado un acto institucional denominado Día de la Delegación, realizado en el propio edificio de la Delegación para conmemorar los 27 años de servicio de esta delegación a España y, en particular, a la Sociedad de la Provincia de Toledo. ...mostrar nuestro absoluto respaldo y nuestro total apoyo a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Son una parte fundamental de la democracia, son un pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho y, por lo tanto, aunque ellos lo saben y personalmente se lo hemos trasladado en numerosas ocasiones, yo quiero hoy, en nombre del Partido Popular de Castilla-La Mancha, reconocer el trabajo, reconocer la labor y agradecer el esfuerzo de todos los componentes de las Fuerzas Armadas de nuestro país, especialmente de los que tienen su base operativa aquí, en Castilla-La Mancha, y, como siempre, mostrar nuestro agradecimiento por tanto esfuerzo, por tanto trabajo y por tanta creencia firme en la defensa de los valores que representan nuestro país. El Coronel Delegado de Defensa ha comenzado sus palabras agradeciendo la presencia de las instituciones y personas que consideran colaboradoras y amigas. Además, ha repasado las actividades desarrolladas durante el año, remarcando que Castilla-La Mancha ha proporcionado un 15% de nuevos soldados y marineros. En este centro hemos examinado a 1.336 aspirantes de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara, de los que han obtenido plaza 201. Somos el centro que más porcentaje de ingresos ha proporcionado en el pasado ciclo de selección. Total, un 15% de los que hemos examinado han obtenido plaza este año y forman parte de esos 299 soldados y marineros que, procedentes de toda nuestra región, suponen casi el 15% del personal de nuevo ingreso. También ha agradecido el trabajo del personal de toda la delegación y tuvo una mención especial para los reservistas voluntarios, quienes han entregado parte de su tiempo a servir a España en el seno de las Fuerzas Armadas. También se ha impuesto con decoraciones a diverso personal. El acto ha finalizado con un emotivo recuerdo a los militares fallecidos durante este año. La Fundación Eurocaja Rural ha presentado en Toledo los detalles de la décima edición de la carrera solidaria Luchamos contra la ELA. Este año tendrá como entidades beneficiarias a, entre otros, Adelante Castilla-La Mancha. Por eso es tan importante este tipo de iniciativas. Iniciativas que ponen no solo cara a los que ya estamos, sino que avisan a la sociedad que los siguientes pueden ser cualquiera de los que nos vean a través de los medios de comunicación. Se ha hecho un llamamiento a la sociedad para sumarse a esta causa 100% solidaria, recaudar fondos para luchar contra la ELA y lograr visibilizar esta enfermedad degenerativa que por ahora no tiene cura. Es prioritario que haya fondos para la investigación porque nuestro objetivo yo creo que es común y es que queremos ver a la ELA en la lista de enfermedades curables. Queremos que pase a formar parte de esa lista y para eso tenemos que aportar todos nuestro anito de arena. Nuestra fundación en este décimo aniversario quiere batir todos los récords, todos los récords de participación, pero también todos los récords de solidaridad. Estamos en disposición de prestar todos los medios, todo el alma y todo el corazón de la fundación, por supuesto, de las empresas patrocinadoras y de las empresas colaboradoras para que la ELA tenga solución. Viceconsejera, Ayuntamiento de Toledo y entidades beneficiarias agradecen el apoyo de la fundación en su lucha contra la ELA. Lo importante que son las asociaciones, que son las que realmente dan voz a las personas afectadas y a sus familias. Las administraciones tenemos la obligación, por supuesto, de responder a esa voz, a esa voz que nos reclaman las asociaciones y en ellos en lo que trabajamos y en lo que tenemos que seguir trabajando. En esa unión de administraciones, de entidades, de entidades financieras, como en este caso Eurocaja Rural, de personas individuales, de todos a unar esfuerzos para conseguir la erradicación de la ELA. A todas esas personas que ayudan diariamente, no solo en la investigación, que es importantísima. Yo mismo he trabajado en parapléjicos y sé que hay una sección que se ocupa de la ELA y están teniendo avances muy significativos, sino todas esas personas, hablamos de psicólogos, de terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, médicos, enfermeros, en total un equipo multidisciplinar, que son los que realmente ayudan día a día. Según las estimaciones, una de cada 300 personas padecerá ELA en los próximos años y una de cada 300, bueno, una no, varias de cada 300 personas tendrán que cuidar a personas como nosotros que padecen esta enfermedad. Además de la carrera presencial, que tendrá lugar este domingo, día 2, en Toledo, a partir de las 10 de la mañana, a través de las redes sociales, la Fundación Eurocaja Rural va a promover la acción Una Foto Un Euro, por lo que donará un euro adicional por cada fotografía compartida entre el 27 de septiembre y el 9 de octubre con el hashtag Carrera Solidaria Fundación ECR, una cantidad que se sumará al importe total recaudado. El Gobierno de Castilla-La Mancha retoma la esencia del Plan Especial del Alto Guadiana, que fue paralizado en la octava legislatura. Hubo un plan que finalmente se sometió a los recortes que también hubo con la sanidad, con la educación y con tantas cosas, particularmente por los mismos que luego se abonan a la demagogia y al populismo más barato. Pero ese plan era un plan que concitó el consenso institucional y que hoy, literalmente, en Alcázar, querida alcaldesa, se retoma. El jefe del Ejecutivo Regional ha anunciado, además, una partida de 3,5 millones de euros para el Centro de Salud número 3 de Albacete. Precisamente en Albacete pueden celebrar hoy algo más, y es que acabamos de aprobar el gasto por más de 3,5 millones de euros para el nuevo Centro de Salud, un centro que va a quedar verdaderamente magnífico en la zona 3, a 200 metros de la actual, que se ha quedado muy antiguo. Vamos a acabar lo que se empezó, lo que dio solución a mucha gente, acabarlo ahora con toda aquella, y también, para que no haya ningún tipo de discusión a este respecto, siendo sensibles a las modificaciones, las novedades personales o societarias que se hayan planteado desde la paralización. De manera que vamos a intentar atender al 100%. En otro orden de cosas, ha avanzado que va a enviar una misiva al presidente del PP, Alberto Núñez Fijo, para recordarle que la elección de Villar de Cañas, en Cuenca, como sede del ATC, fue en el peor sitio y el menos correcto. Por otro lado... Me voy a mandar una carta al presidente del PP, a Fijo, dejándole muy claro que las declaraciones que ha hecho el presidente de Enresa son extraordinarias estos días. Dejando claro que era el peor sitio, el menos correcto, el menos idóneo. Era un atropello para esta región. No entro en la política de gestión de residuos nucleares. Lo que digo es que se eligió un sitio acapón por intereses políticos y no sé si solo políticos. Están por descubrir todavía las cuentas de esa época en Enresa. Por tanto, voy a ponerle en claro, simple y llanamente, que tienen que rectificar un grave error que además puede llevarles a una contradicción estructural en el Partido Popular. Ojalá y se alineen con el Ministerio y con las instituciones regionales. Por otro lado, y con un asunto totalmente distinto, el presidente regional ha aprovechado la comparecencia ante los medios para contestar a la polémica generada estos días sobre la festividad del Corpus. Para una cosa que no recortó Cospedal, que es la fiesta del Corpus, ¿por qué ahora quieren replantearla en el Partido Popular? Para una cosa, porque alguna, aunque sea sin querer, no recortó. Por Dios, nunca mejor dicho. Luego veo a los mismos que están cuestionando y atacando el Corpus, en la derecha, darse codazos para salir en la procesión. Es una cosa verdaderamente llamativa, ¿no? Yo creo que es un problema de coherencia. Si no se lo dijeron a Cospedal, ¿por qué? ¿A qué viene? Ventilar los problemas internos de un partido frivolizando con las festividades. El presidente de Castilla-La Mancha hacía estas declaraciones momentos antes de viajar a Albacete, donde acompaña a la Reina de España en la inauguración del curso académico 2022-2023 de formación profesional en el Centro Integrado de Formación Profesional Aguas Nuevas de Albacete. El Gobierno regional destina más de 43 millones de euros para la contratación del Servicio de Transporte Sanitario Aéreo. Además, invertirá 104,2 millones de euros para abastecerse de energía eléctrica de origen renovable en todos los centros del SESCAM. Y se trata de la autorización de un gasto por importe de 43 millones de euros para la contratación del Servicio de Transporte Sanitario Aéreo del SESCAM. Con un coste de 10,7 millones de euros al año para un contrato de cuatro años, desde 2022 hasta 2026, cuyo objetivo es garantizar el transporte sanitario aéreo para traslados urgentes de emergencia y no urgente programado, que el año pasado, saben ustedes, ya celebró 20 años y en ese transcurso de tiempo realizó 32.000 intervenciones. Con este contrato pretendemos consolidar un servicio que fue pionero en Europa en su momento, en el que Castilla-La Mancha también destacó por ser la primera región de toda España por contar con vuelos nocturnos más allá de las islas y que en este momento nos está permitiendo salvar vidas a cualquier hora del día, cualquier día del año, en cualquier punto de la región, y eso es mucho decir en una región con más de 80.000 kilómetros cuadrados. Ayer aprobamos un gasto o la autorización, mejor dicho, para un contrato por un importe de 104,2 millones de euros para garantizar que el suministro de energía eléctrica en los próximos años en los 254 centros sanitarios del SESCAM sean de origen renovable. A partir del próximo 1 de enero vamos a contar con la garantía de que en todos los centros sanitarios del SESCAM o continuar, mejor dicho, con esa garantía sigan siendo de origen renovable porque ya este año hemos conseguido que sea así y lo que queremos hacer con este contrato es que siga siendo así todo el tiempo. Es un ejemplo, evidentemente, del compromiso del presidente Emiliano García Page por la sostenibilidad en el suministro de energía eléctrica porque se trata de certificar que toda la energía, toda la que se consume en los centros hospitalarios, en los centros de salud, en los consultorios, en los centros de especialidades y en las instalaciones de distinta naturaleza del SESCAM sean de origen renovable, pero además nos ayuda a ahorrar. Se van a acometer la segunda fase del Instituto Luisa Siguea de Tarancón y un gimnasio cubierto en el Colegio Sagrado Corazón de Campo de Criptana. Ayer autorizamos dos encargos a la empresa pública Atraxa para la terminación de las obras de construcción de seis unidades de la segunda fase del nuevo Instituto Luisa Siguea de Tarancón, por un lado, y para la demolición y construcción del gimnasio del Colegio Público Sagrado Corazón de Campo de Criptana con una inversión para estas dos obras de 2.659.250 euros. Por tanto, en conjunto, en estos siete, cuando termine la legislatura, ocho años, el Gobierno de Emiliano García Page habrá invertido como mínimo 322 millones de euros en la mejora de las infraestructuras educativas de Castilla-La Mancha, lo que es indudable que ha sido un enorme esfuerzo presupuestario, un enorme esfuerzo de gestión, pero un esfuerzo que era muy necesario y muy razonable, porque, además, si hubiéramos continuado con el mismo nivel de gestión del Gobierno del Partido Popular, que prácticamente no hizo nada en materia de infraestructuras educativas, por ejemplo, durante la pandemia no hubiéramos podido continuar con las clases presenciales en muchísimos sitios, tal y como hicimos, porque hubiera sido imposible realizar los desdobles y hubiésemos tenido que ir a la opción telemática, que siempre saben ustedes que es más perjudicial, sobre todo en los primeros niveles de la educación. Además, el Gobierno regional se congratula de los cambios legislativos presentados a nivel nacional para que, según dice el Ejecutivo regional, sea más eficaz luchar contra la ocupación ilegal. Pero, más allá del texto concreto de las enmiendas, hay que decir que van justo a la línea de flotación de las mafias que se encargan de florecer a costa de la ocupación de los bienes ajenos o de la propiedad ajena y que ha sido una lucha que ha liderado el presidente de Castilla-La Mancha, que llevábamos negociando mucho tiempo, que ya saben ustedes que aprobamos una ley el año pasado para luchar contra la ocupación y que se la remitimos al Gobierno de España, que muchos pensaban que eso no iba a tener resultado y que, finalmente, esa ley, esa propuesta y la presión ejercida por el presidente Emiliano García Page en primera persona ha servido para que en el Gobierno de España se muevan, se hagan cosas que son necesarias, reformas que son necesarias a cometer para ser eficaces en la lucha contra la ocupación ilegal. Bueno, en realidad estamos satisfechos, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, muy satisfechos, porque esta es una reivindicación que ha liderado el presidente Page haciendo consciente, de alguna manera, al Gobierno de España de una realidad que es difícil en algunos lugares de la región y, por supuesto, del resto de España. La ocupación es un fenómeno que hay que combatir con eficacia y no podemos caer en la demagogia de decir que las personas que pegan una patada a la puerta tienen derecho a hacerlo. No, no es así. Los propietarios, las propietarias, tienen derecho a preservar su propiedad y, en cualquier caso, no desesperarse ante un proceso judicial eterno que no resuelva sus problemas o que tarde tanto en resolverlos que, cuando los resuelve, ya es demasiado tarde. Blanca Fernández, además, ha hecho hincapié en el derecho que propietarios tienen de conservar su vivienda. ¡Nos vemos!